Música Ahora que estás ausente mi canto en la noche te llevará Tu pelo tiene la ropa de la lluvia sobre la tierra Tu pelo tiene la ropa de la lluvia sobre la tierra Y tu presencia en las viñas dorada de luna se aleja Hacia el corazón del vino donde nace la primavera Hacia el corazón del vino donde nace la primavera Hojada de luz es mi guitarra noche Ciñendo voy tu cintura encendida por las estrellas Ciñendo voy tu cintura encendida por las estrellas Cuando esta zamba te canto en la noche sola recuerda Mirando morir la luna como es larga y triste la ausencia Mirando morir la luna como es larga y triste la ausencia Mojada de luz es mi guitarra noche Ciñendo voy tu cintura encendida por las estrellas Ciñendo voy tu cintura encendida por las estrellas A orillita del canal cuando llega la mañana Sale cantando la noche Desde lo de Valderrama Sale cantando la noche Música Música Música